Hola, ¿cómo están? Sí, vamos a hacer el primer encuentro amistoso del año. Vamos a empezar este viernes 22 con los varones. Vamos a hacer un triangular con Hicho Cruz y La Falda. Y el domingo vamos a hacer un encuentro con las chicas. Van a venir equipos de La Bulalle, de Valle Hermoso, de Arguello y San Francisco. Va a empezar a las 9 y media de la mañana y va a terminar tipo 16 horas. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? Bueno, mira, uno va a empezar porque va a ser como, además de un encuentro, es un entrenamiento para los equipos. Además estoy muy contenta porque el equipo de La Bulalle es la primera vez que viene a Carlos Paz. Así que para ellos es todo como una emoción, hace como dos meses que están preparando el viaje. Y bueno, entonces, ¿viste? Esas cosas son las que a uno le gusta. ¿Viste? Bueno, y también es el domingo va a haber una feria americana a beneficio de la escuela de patín. Porque tienen que viajar al sudamericano en Brasil ahora en el mes de abril. Es importante para el crecimiento de la disciplina también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además a nosotros nos sirve porque ahora el 7 de abril empezamos la liga, la liga punilla. Y también nos estamos preparando, ¿viste? Entonces, bueno, digamos que es un entrenamiento para comenzar la liga. ¿Con qué nivel se encuentran? Mira, la verdad que estamos muy bien. Tenemos lo que es la parte de mujeres, ya tenemos dos equipos. Tenemos el que ya estaba del año pasado, así que se está consolidado. Y es uno que se ha armado este año con las chicas que han ingresado. A las chicas las vamos a hacer que jueguen ahora el domingo, así que también están muy contentas. Y van a jugar con el equipo de Chocruz. Y, bueno, y los varones, tenemos el equipo, pero también convocamos a los varones que se quieran. Porque cuesta mucho a los varones que se integran. ¿Viste? Tenemos periodistas. Tenemos periodistas, hemos incorporado a un periodista este año. Así que, bueno, en eso estamos, queremos apuntar un poco más el tema del equipo de varones. Y la verdad, con muchas expectativas. El 7 de abril, como le va a empezar la liga, y se va a jugar en tres localidades diferentes. Al mismo tiempo, se resuelva. Nosotros vamos a jugar en Soto y en Icho Cruz. Así que está muy bueno. Y, bueno, y se han pedido unos equipos de Córdoba incorporarse al Interzona, que es donde jugamos nosotros. Ya dijimos, basta, no se puede más, porque si no, se va para cualquier lado. Así que, bueno, eso es lo bueno, ¿viste? Porque quiere decir que uno está haciendo un buen trabajo y te dan ganas de seguir.